Estamos acá porque por primera vez alguien va a decir la verdad. Esa que callan los políticos, sea de la oposición o sean del oficialismo. La verdad es que nos están robando. Hace 80 años que nos están robando y el culpable está acá. Y todos los políticos lo callan. Hay que decirlo, hay que decirlo con todas las letras, animarse a decirlo, que la inflación es un robo, es un robo a mano armada. Te roban tu salario, te roban tus ahorros, lo que tenés en el bolsillo, lo que tenés en tu casa, lo que tenés en los bancos. Y cuando te diste cuenta de todo lo que te robaron, ya es tarde. A mí no me engañan, vienen y dicen, no, la culpa de la inflación la tienen los comerciantes que son inestrupulosos y suben los precios. No es cierto. La culpa tampoco lo tienen los sindicalistas que piden aumentos de sueldo y eso es subir los precios. No es cierto. El culpable está acá y es el banco central. Ese es el culpable. Hay que avivarse. Hay que avivarse. Esto es una estafa. Es una estafa. Nos obligan a usar papelitos de colores sin respaldo. Son papelitos de colores, como muchas veces los respaldan con papelitos de color verde. Es lo mismo. Más papelitos sin respaldo. Y la culpa es que los políticos, en lugar de defender el valor de la moneda, lo usan para financiarse. No paran de imprimir, imprimen, 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 como si fueran papelitos de estanciero, billetes de estanciero. Y las pruebas son claras. Nosotros teníamos un peso moneda nacional, al que le sacaron dos ceros, para tener el peso ley, al que le sacaron, creo que cuatro ceros, ¿no? Le sacaron cuatro ceros, para tener este peso argentino, que no duró nada. Le sacaron tres ceros más. Y tuvimos este austral, muy lindo, que también no duró nada. Le sacaron cuatro ceros más, para tener el que tenemos ahora, el peso. Eso quiere decir, si hacemos más o menos las cuentas, que este billetito equivale a 20 billones de pesos moneda nacional. Si eso no es un robo, ¿qué es un robo? Y a partir de un poco la culpa es nuestra, porque no lo escuchamos a Alberti. Alberti decía, darle el cuidado de la moneda a los políticos, es como darle el cuidado de un canario a un lobo hambriento. Y es así. ¿Quiénes ganan con todo este fraude? Ganan los políticos, por supuesto, que financian su clientelismo. Ganan las empresas, los empresarios amigos del poder, que consiguen obra pública, que consiguen subsidios. Ganan las mafias, como la AFA, que consigue financiarse, Grotón y todos esos mafiosos. ¿Y quiénes pierden? Yo sé quiénes no pierden, los ricos no pierden con esto. Porque los ricos siempre tienen la manera de resguardar sus ahorros. En el exterior, en otras monedas, en oro, en propiedades. Los que perdemos somos los trabajadores, los asalariados, los que viven de changas, los que viven al día, el ciudadano de pie. Nosotros perdemos. Y cuando nos damos cuenta y queremos resguardar de alguna manera nuestros ahorros, y queremos salir a comprar dólares, oro, yenes, o lo que se nos cante, nos ponen un corralito cambiado de facto. Y nos obligan a perder nuestros ahorros, quedándonos en un peso que no vale nada, no es otra cosa que un papelito de color. Hay que terminar de una vez con este fraude. Hay que eliminar el curso por Soso de una vez. Yo quiero operar en la moneda que se me cante. Si quiero operar en dólares, lo haré en dólares, en yenes, en oro, en plata, en azúcar, en sal, en lo que quiere. Eliminemos el curso por Soso. Y sobre todo, trabajemos para cerrar esta monstruosa fábrica de pobres, que es el Banco Central.